Mi nombre es Bellanit Zambrano Carvajal, soy la pionera de los bordados de Cartago, acá en la 53, y pues se tiene desde una camiseta de bebé hasta la guayabera para el caballero, también se tiene toda la línea de ropa para dama. Esta ropa por lo general es ropa para tierra caliente, debido a que las telas que se utilizan tienen que ser telas en algodón, telas que se dejen deshilar, se dejen trabajar, porque no cualquier tela se deja trabajar para elaborar la obra de mano, que es lo principal que tiene la prenda. Llevo 23 años con este emprendimiento y el Valle Invencible lo llevo en mi corazón.